Y cambiando de tema, le presentamos la información que le hemos adelantado a nuestros titulares, es que si usted posee un gran espíritu viajero, esta noticia sin duda llamará su atención, pues este fin de semana fue inaugurado el aeropuerto Los Altos en Quetzaltenango, con el fin de fortalecer el turismo y economía en el país. Quetzaltenango es uno de los departamentos que mayor ingreso económico genera al país, tan solo en 2015, 54 mil personas visitaron ese departamento, quienes tuvieron un gasto de un promedio diario de 80 dólares. Con el fin de fortalecerlo, este sábado fue inaugurado el aeropuerto Los Altos. Antes de cortar el listón que daba por inaugurado este aeropuerto, el presidente Jimmy Morales brindó unas palabras y dio a conocer los nuevos proyectos que se tienen para fortalecer el sector turístico en Guatemala. Posteriormente nos vamos a ir al aeropuerto que está en el Atlántico, en la base del Atlántico, y después en la base de paracaidistas en el Pacífico, y vamos a convertir esa red de aeropuertos en comunicación importante para el turismo. Este aeropuerto es ubicado en la zona 6 de Quetzaltenango, cuenta con una sala con capacidad para 80 personas, la cual tuvo un costo aproximado de 2 millones de quetzales. La pista tiene una extensión de 2.5 kilómetros de largo, y si usted desea viajar a este departamento, a partir de este lunes 12 de septiembre, podrá hacer vuelos privados, que por ahora se encuentran a cargo de la aerolínea Aeroruta Maya. Cada vuelo tendrá la capacidad para 45 personas, y usted deberá cancelar 110 dólares, o su equivalente 829.40 quetzales, ya que su recorrido dura entre 25 y 30 minutos. Con la inauguración del aeropuerto Los Altos en Quetzaltenango, se espera que para 2022 se pueda tener la visita de 78 mil personas, las cuales se espera que inviertan 95 dólares diarios, lo cual generaría mayor empleo no solo para el departamento, sino para el país. Con imágenes de Brian Blanco, reporta Ana Lucía Zurul. Bueno, un nuevo aeropuerto Los Altos con el que cuenta nuestra bella Guatemala. Y con esta importancia...